Muy bien, estamos aquí con el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, para atletismoenmexico.com. Toño, háblanos del Nacional de Campo Traviesa el próximo 29 de enero. Bueno, como te habrás dado cuenta ayer en la página, la verdad te felicito, Madó, porque sé que estás al pendiente y te agradezco, porque el que alguien que sabe de atletismo está al pendiente de lo que sucede en la federación, no solamente nos motiva, sino nos obliga a ser más eficientes. El día de ayer me informaron que no iba a ser posible que la sede se realizara en Dolores Hidalgo y que teníamos que buscar una sede alterna. Inmediatamente el gobierno del estado de Guanajuato salió al quite y nos apoyó. Y bueno, Guanajuato va a ser la sede en la misma fecha en el Hotel Misión como hotel sede en Guanajuato. ¿Dónde se conoce el área donde pueda efectuarse? El día de hoy se iban a medir dos circuitos y íbamos a determinar de manera conjunta el lugar. Lo que sí es que vamos a buscar un terreno que no tenga tantos obstáculos, porque la modalidad a nivel mundial ha cambiado. Ya no gana el que sube más rápido, sino el que corre mejor. Eso, fundamentalmente. La incorporación de los másteres vemos este año. Bueno, eso es algo que, como tú sabes, el reglamento de la federación, como la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que solamente puede haber una federación de una disciplina en todas sus modalidades y en todas sus categorías. Con beneplácito tenemos una obligación que atender a todas las categorías. Así que la máster es una categoría muy especial en la cual nosotros queremos no solamente fundamentar nuestro trabajo, sino apoyarnos. ¿Cómo han ido los selectivos en los estados? Tenemos conocimiento de que ya hubo seis selectivos. Este fin de semana parece que hay dos más. Y yo espero que haya por ahí tres o cuatro que concluyan su proceso de selección este fin de semana. Y bueno, es una característica que nos da mucho gusto que haya una respuesta a un campeonato nacional que se hizo el año pasado, que había perdido esa fuerza y estamos rescatando esa disciplina. Todo el mundo se fue muy contenta de Naolilco el año pasado. Seguramente va a pasar lo mismo este año. En Guanajuato yo creo que vamos a mejorar. Nosotros somos de la idea que un escalón se hace sólido para seguir avanzando. Entonces creo que este campeonato vamos a lograr con creces del régimen. ¿Algo más que quieras comentar? Pues agradecerte como siempre, Marco, la atención y el apoyo que recibe la comunidad atlética a través de tus medios. Al contrario, gracias.